Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Guta de Sangre. Hoy voy a hablar de podcasts literarios. Para los que no conozcáis este formato, los podcasts no son más que programas de radio online, es decir, contenidos de audio grabados y que podéis escuchar en cualquier momento. En concreto voy a hablar sobre podcasts de literatura negra. Para ello he contado con la ayuda de Alex Moreno, de La Inicial Escarlata, de Juchu, del Rincón Criminal, de Paco Atero, del Podcast Noir y de Laura González, de Todos Somos Sospechosos. Pero antes dejadme que os hable del podcast de True Crime que dirijo y presento. Soy Ana Vallabriga y estás escuchando el podcast Sin Ficción, el podcast de la editorial Al Revés sobre crímenes reales y literatura. Sin Ficción es el podcast de la editorial Al Revés en el que he entrevisto a escritores de la colección Sin Ficción. Podéis encontrar entrevistas a Manu Marlaska, a Luis Rendueles, a Mabel Lozano, a Alfonso Egea, a Beatriz de Vicente y por supuesto también a Marta Robles que es la directora de la colección Sin Ficción. Lo que hacemos es profundizar en casos que han conmocionado a la sociedad española. Podéis encontrar episodios dedicados al caso del pederasta de Ciudad Lineal, al asesino de la baraja o al caso de la guardia urbana. Y ahora sí, vamos a conocer el resto de podcasts negros. Bueno, pues mi podcast está claro, está enfocado a la literatura de género negro, que es al fin y al cabo la que me gusta a mí, porque después de años que vas leyendo de todo un poco, pues al final llevo muchos años centrado exclusivamente en el, bueno, exclusivamente alguna vez hago alguna escapadica, pero generalmente al género negro y a la temática criminal. Y el enfoque es exactamente que algún día se me acabará, es coger de mi biblioteca, de los libros que yo tengo, pues autor a autor. Es decir, venga, pues ahora cojo a Michael con el IPA y pues intentar compartir mi pasión por ese autor con los oyentes y si lo conocen bien y si no, pues que se animen a leerlo. Posteriormente añadí un poco al comienzo del programa, junto a Paco Atero de Negra y Mortal, pues unas recomendaciones o de cosas digamos más actuales que vamos leyendo, pero principalmente es ese. Compartir con quien me quiera oír los autores del género que a mí me gustan. Uy, pues como con casi todas las cosas que me han pasado en la vida, por casualidad, porque yo he sido muy oyente de podcast, de podcast de todo tipo, porque trabajo en una cadena de montaje de automóvil y estaba en una zona donde estaba, pues ahí muerto de asco, haciendo todas las ocho horas lo mismo y con los podcast pues me dieron la vida. Y yo iba oyendo podcast y había un podcast aquí que se hace en Zaragoza, Amañece que no es poco, con ñ, Amañece, que yo era muy oyente y descubrí que eran de mi ciudad, fui a ver alguna vez a alguno en directo y su director o su cabeza pensante, como lo quieras llamar, Paco Cester, hablando con él en algún bar entre cervezas y tal, vio que ahí me gustaba el género negro y me ofreció, porque Amañece que no es poco, es un magazine. Y creo que la primera vez me dijo, ¿quieres comentar Cosecha Roja? De Hammer y tal. Y yo, ah, pues sí, es un libro que me gusta y tal. Y me pasé por el podcast circunstancialmente, para una vez. Luego me dijo, oye, y ahora por ejemplo el sueño eterno, y digo, pues vale. Y luego, oye, ¿te gustaría una sección fija? Y la llamamos el rincón criminal. Y era una sección dentro de Amañece que no es poco donde yo hacía básicamente lo que hago, en lo que luego ha sido mi podcast. Hablar cada programa de un autor. Luego ya Amañece por circunstancias, porque somos mucha gente y tal, se ha ido espaciando, hemos ido grabando cada vez menos. Y entonces yo ya, pues como que me aburría, digo, pues igual grabo algo. Y el señor Mirindo, de OTV Televisión y otros podcast, dice, oye, pues quiero hacer una red de podcast llamada Sons. Y te importaría, te apetece, y yo te lo edito, yo te lo hago, porque yo soy muy vago. Yo no sé hacer nada tecnológicamente, soy muy vago. Y él me dice, no, no, tú graba el audio y yo te lo edito, yo te lo monto, yo te lo publico. Y así. Y así empezó la aventura y de momento hasta ahora. Porque mi podcast, ya he dicho, pues trae dos partes. En la primera, ya digamos que es más improvisada. Pues contacto con Paco a través de Zencras o CleanFit, como estamos hablando tú y yo. Y pues hoy grabamos las recomendaciones y demás. Y para la segunda parte, pues me hago un guioncillo y con una aplicación de móvil y un micro, este que está por aquí, sin más, conectado al móvil. Pues grabo mi parte. Luego también tengo un par de colaboradores que me leen unos textos o me hacen una introducción, Tamara León y Rey Jaén. Y bueno, el señor Mirindo, yo se lo mando todo en trombos. Él lo monta, él lo limpia, él lo edita, él hace su magia y suena así de bien. Yo sería incapaz, la verdad. Gracias al podcast, aparte, sobre todo conocer mucha gente. Eso sí, eso sí que está muy bien. Gente que no conozco personalmente, pero hay algunos los conozco en persona, otros a través de por internet, interactuamos, gente con la que hablo de libros. Gente que me recomienda libros y además eso me encanta. Ir a festivales y poder estar tomando unas cervezas y charlando con autores que son todos majísimos y lo pasamos bien y nos reímos. Antes de hacer podcast, pues yo lo hacía. Yo era el típico pesado que iba a ver una peli al cine y me encantaba y me iba al bar con los colegas y era el brazo. ¡Qué película! ¡Qué libro he leído! Pues oye, esto es lo mismo, pero lo haces para más gente. A mí el único afán es compartir algo de lo que yo disfruto y que si puede ser que la gente disfrute. Y cuando además me lo hacen saber, pues oye, pues disfrutamos todos, que para eso estamos aquí. Buenas noches a todas y a todos. Estáis en Radio 3, en el Ecuador de la madrugada, y eso significa que abrimos la puerta a nuestra guarida. El enfoque de Todos Somos Sospechosos es básicamente ofrecer entretenimiento desde la cultura, partiendo mucho de los libros y nuestro leitmotiv y sobre todo son los de género. Nos encantan las novelas de detectives, los thrillers de policías, de corrupción, etcétera, etcétera. Empezó como un programa de género negro y ahora es un programa de unos cuantos amigos que ofrecen poesía, ficción, análisis también de la actualidad, biografías de personajes históricos malditos y bueno, y nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Todo empezó a raíz de, creo que hace ocho temporadas, ya ocho años. Entonces, bueno, Tomás Fernando Flores asumió la dirección de Radio 3 y le envié un mail de felicitación, bueno, breve, que suerte en esta nueva etapa, pues si algún día te interesa que sepas que tengo una idea para un programa de novela negra. Dos líneas. Y me llamó. Me gusta mucho la idea, Laura. Vamos allá. Yo, bueno, pues sí, podríamos empezar el fin de semana. No, el fin de semana no. Todas las noches. Y fue una locura. Pues no sabía ni por dónde tirar. Lancé la idea también un poco a lo loco y a partir de ahí empezó. El programa es gente muy interesante, que cuenta cosas fantásticas partiendo de libros, fundamentalmente. La verdad es que no. Es verdad que la comunidad de sospechosos es una comunidad muy fiel, muy estable, aunque sabemos que se va sumando cada vez más gente y nos sorprende y nos da mucha alegría, primero porque hay mucha gente interesada en los libros, ¿no? Y luego, yo presumo a veces, es broma absolutamente, ¿no? Pero nosotros empezamos cuando todavía no estaba todo ese boom del género negro. Y de repente, todo es género negro, ¿no? Y entonces siempre digo, ah, es cosa nuestra. No es para nada, pero bueno. Me hace gracia que haya tenido después este recorrido el género en sí y las historias de malos. Mi función es casi como de, iba a decir maestra de orquesta o de ceremonias, pero algo así, ¿no? O de circo. Sobre la marcha improvisamos. No tenemos guiones. Sí que tenemos notas. Lo único que hay escrito en el guión, y esto es cierto, es mi inicio. Es decir, no me gusta empezar sin tenerlo claro. Entonces, a mí me gusta empezar siempre con una frase que tiene algo que ver con alguno de los temas que vamos a tratar, alguna frase interesante de estas lapidarias y para la historia. La tontería se coloca siempre en primera fila para ser vista. La inteligencia, detrás, para ver. Y a partir de ahí, ya no hay guión. Cada día hay un colaborador, un tema. Un día biografías, otro día poesía, otro día reseña literaria, otro día... Y el resto sí que lo voy vistiendo con entrevistas a autores que han sacado novelas, con lecturas de relatos, con recomendaciones, reflexiones, etc. Todos somos sospechosos. Siempre me he planteado si tenía que cambiarle el título al programa, porque aunque me parece muy bueno, es pre-MeToo, ¿no? Y pre-movimiento feminista. Entonces, claro, es como muy... El género negro es algo también de que es posterónico, muy masculino. Y yo me dirijo siempre a la gente diciendo, hola, queridas, a todas, buenas noches, como si pluralizo muy en femenino. Y no sé si lo hago para compensar, porque no quiero cambiar el título para nada. Me gusta cómo está. Y siempre me dicen que es uno de los aciertos. Y sí, me gusta ser sospechosa y culpable incluso. Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos. Y esto es La Inicial Escarlata. Pues empecé con el podcast por dos motivos, principalmente. Uno era que yo tenía mi blog, o tengo mi blog, en el que llevo ya tres o cuatro años. Y el tipo de artículos que hacía, que eran más allá de las reseñas y todo eso, pues lo veía como muy extraprobable al formato podcast. Y por otro lado, veía que por lo menos los podcasts que yo escuchaba, que yo soy y era escuchante de podcast, pues no trataban ese tipo de contenido. Se hacían reseñas, se hablaba de la vida de escritores neurocriminales, incluso se trataban los casos reales o se leían libros. Pero el tipo de contenido que yo solía tratar en el blog, pensaba, yo era un poco iluso por entonces, que iba a ser algo fácil pasarlo a podcast. Pues sí, en mi faceta de escritor me ha ayudado muchísimo, tanto en la parte de conocer a más gente, al mundillo, ver cómo trabajan otros y todo, para darme a conocer. Bueno, el podcast va temporada a temporada, ha ido cambiando y básicamente lo que hago es, lo primero es mi calendario editorial. Tengo ya, de hecho, ya sé lo que voy a publicar todo el año, salvo que me salga la oportunidad de, no sé, de entrevistar a alguien al que, vamos, le tengo que hacer un hueco sí o sí porque me apetece mucho. Normalmente sé lo que voy a publicar, qué mes, qué día toca. También puedo entonces meter ahí, pues si es cercano a Navidad, mejor meto algo que sea más típico de las fechas. El podcast son entrevistas y monográficos, que hago yo solo con mi compañero Daniel Pérez Marcos. Para saber si te gusta o no te gusta, hay que hacerlo. Si quieres ver si funciona, hazlo, súbelo, pero tampoco te obsesiones con los números. Es que al final, porque es que es muy difícil, también depende del nicho. Si es un nicho muy pequeñito, pues te va a escuchar menos gente, pero será gente más fiel. Y si es un nicho muy grande, a lo mejor hay mucha gente, pero hay muchos más podcasts. Entonces será difícil que te elijan. Entonces lo importante es que lo hagas de lo que a ti te gusta y seguramente habrá gente que le guste lo mismo y tendrán que estarán ahí para escucharte. Pues el enfoque del podcast noir, bueno, es hablar sobre el género negro en todas sus vertientes. Más o menos hablamos de literatura, de cine, de series, del true crime también. Hablamos, bueno, de documentales. En fin, que hablamos o intentamos estar al día de lo que nos ofrecen, pues tanto los libros como las plataformas de streaming o la actualidad más radiante. Bueno, para nada. La verdad es que, bueno, esto siempre se hace de una manera altruista y sigue siéndolo así. Si eres constante, ya sea semanal, bisemanal o mensual, y bueno, y con un tono un tanto serio, por supuesto, y creíble, pues empiezas a llegar a más gente. Bueno, empezamos un sistema casero. Desde el ordenador llamábamos o llamaba a los colaboradores y luego cuando ya teníamos las grabaciones hacía un montaje de sonido con los efectos de música, con diversos archivos que me pasaban los colaboradores, hasta que empezamos a colaborar también o a trabajar de manera también altruista para Bay Bay Radio, que es una radio FM de aquí de una población cercana. Y empezamos a grabar otro podcast que tenemos que se llama Culturados. Ofrecimos el grabar también este del podcast Noir y bueno, pues lo hacemos ahí en la radio, en un estudio súper chulo, con un profesional al otro lado de la pecera que se encarga de todo el apartado técnico y lo que vamos haciendo es que le pasamos un guión con todos los archivos de audio o música que queremos que suene y vamos llamando colaborador a colaborador hasta que formamos este podcast. El equipo de Negri Mortal está en todo el territorio nacional, entonces es una excusa más para poder juntarnos, aunque sea hablar por teléfono o charlar un rato, que no sea el WhatsApp o las redes sociales. Así de esta manera la verdad que nos lo pasamos muy bien y creo que es el primer motivo por lo que lo hacemos. Sobre todo, como todo, me imagino que sea un proyecto que no sea de un día para otro, o lo que sea, algo que esté convencido de ello, convencida y con pies y cabeza. Entonces, una vez que tienes unas ideas, algo que ofrecer, sobre todo que controles, es muy sencillo porque te vas a la plataforma de iVoox, por ejemplo, todo es muy sencillo, grabar, si dominas un poco el ordenador puedes hacer montajes de audio, así que a todo aquel o aquella que esté interesado o esté ahí a punto de probar, no cuesta nada y seguro que le va a gustar. Yo lo recomiendo totalmente. Distintos formatos, distintos planteamientos, pero los podcasts son un medio muy accesible para estar al día de las novedades y para conocer las curiosidades del género. Distintos formatos, distintos planteamientos,